¿Cómo están amigos? Les habla Mexico Letter. No traemos un video review. En esta ocasión vamos a hacer algo en pro del movimiento que está saliendo en todo el mundo por el pinche pro del Lou Gehring de si hizo. No sé qué mamada. Pero bueno, ya hice mi depósito. Les voy a poner el link ahí en la descripción para que ustedes hagan el mismo. Mi pinche primo, Giorgia, me retó a tomar el Ice Bucket Challenge. Entonces, ya estoy preparando por ahí la mezcla. Chingada madre. Muy bien. Antes de tomarla, reto a Trupe del Cortez, a Uber Rules 77, a Overprime y a Obelera que hagan lo mismo. Yo ya hice mi parte, los retos que hagan lo mismo. Y bueno, Giorgia, cumplido. Es por una buena causa, eh. Sí. Sigue, sigue. No, pero dale. Quítate. ¿Con todo y lentes? Con todo y lentes. Chique su madre. No, 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 no ¡Gracias!